Cumpleaños feliz, te deseo a ti, cumpleaños felices, te deseo a ti Ahora te canto una canción que cantamos en Perú Todos te deseamos, todos te deseamos, con el corazón, con el corazón Muchas felicidades, muchas felicidades, en esta canción, en esta canción ¡Feliz cumpleaños, Juan! ¡Eh! ¡Sombrebrela! ¡Y pide un deseo! Muy bien Dame a pensarlo No también No pienses mucho ¡Eh! Listo Yo soy la cantante